Hola, muy buenas. Hoy es 9 de noviembre y tal día como hoy, pero de hace 32 años caía el muro de Berlín. Un acontecimiento histórico que en pocos meses pondría fin a la Guerra Fría y que sobre todo tuvo como consecuencia más directa la unificación alemana. Dos estados, la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana se unían. Eso sí, si hablamos de política y economía, lo que antaño fueron dos estados y ahora son la Gran Alemania que todos conocemos, aún presentan fuertes diferencias. Hoy en Simple Política, las diferencias entre la Alemania Oriental y la Occidental. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Recordemos este martes 9 de noviembre, cuando publicamos este episodio, hace 32 años de la famosa caída del muro de Berlín. Más allá del contexto histórico que hoy tenemos tiempo de explicar, la principal consecuencia directa fue la unificación alemana. Desde la Segunda Guerra Mundial y hasta ese 1989 teníamos dos Alemanias, la República Democrática Alemana, la Alemania Oriental o Comunista, y la República Federal Alemana Occidental y, por decirlo de una manera sencilla, más capitalista que su vecina, más próxima a Estados Unidos y a los aliados, a los aliados exceptuando la Unión Soviética que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Dos potencias vecinas, hermanas, eso sí, enfrentadas. Como mínimo en lo biológico y en lo político. A nivel social la realidad era muy diferente a un lado y al otro de la frontera en lo económico, especialmente en los últimos años de vida de Alemania Oriental. Las diferencias entre la RFA y la RDA eran cada vez más patentes. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, de diferencias. Ahora solo tenemos una Alemania, una Alemania compuesta por numerosos landers, algunos de ellos que hace más de 30 años pertenecían a la República Federal y otros a la República Democrática. Claro, más de tres décadas después uno podría pensar que con los años se ha realizado un proceso de integración o simplemente que por la inercia se ha asimilado el mismo nivel de vida tanto a aquellos que vivían en la Alemania Occidental como en la Oriental. Pero 32 años después siguen existiendo muchas diferencias. Las más importantes, las que repasamos en este episodio con relación a lo económico y a lo político. No votan igual ni tampoco tienen las mismas oportunidades y capacidades o recursos los de un lado y los del otro. Vamos a repasarlo. Fijaros, antes de hacer un repaso a las diferencias más significativas, en un dato, en un hecho que ya comentamos cuando hablamos del adiós de Angela Merkel, que dijimos que la todavía cancillera había roto tres barreras al llegar a la cancillería. Había sido la primera mujer, había sido la persona más joven en conseguirlo y también había sido la primera procedente de Alemania del Este. Para que veamos también que hasta la llegada de Angela Merkel en 2005 había costado todavía superar algunos techos de cristal, lo llamaremos así, entre la Alemania Occidental y la Alemania Oriental. Pero hemos venido aquí a comentar algunas de las diferencias que todavía existen entre las dos Alemanias que ahora son una. En primer lugar hablaremos de lo económico y hablamos de los ingresos. Y es que hemos dicho que hay diferentes estados, diferentes lands en Alemania y que cinco de ellos pertenecían a la ya extinta República Democrática. Pues los cinco estados que pertenecían a la República Democrática siguen siendo los más pobres de Alemania. Si cogemos su producto, su producto bruto, y vamos a decir el producto interior bruto, que es el PIB que utilizamos con los países, lo utilizamos con cada una de estas regiones, cogemos ese producto interior bruto por cápita, es decir, por cada uno de los habitantes y nos damos cuenta que los cinco estados de la República Democrática siguen siendo los más pobres. Por poner ejemplos, Mecklenburgo-Pomerania Occidental, que es uno de estos estados que antiguamente pertenecía a la Alemania Oriental, es uno de los estados más pobres de Alemania con 27.905 euros por cabeza, mientras que si nos fuésemos a la otra parte, a la parte oeste, nos encontraríamos con el estado más rico, que es Bavaria, con 47.946 euros, o la ciudad-estado que es Hamburgo, que sería la ciudad más rica del país, con 65.600 euros por persona al año. Como digo, he puesto obviamente el ejemplo más extremo, que sería Mecklenburgo, con 27.900 euros, pero como digo, los cinco estados que pertenecieron en su momento a Alemania Oriental son los cinco estados más pobres en Alemania. Pero atención, porque estos cinco estados son también los que registran los porcentajes más altos de población bajo la pobreza, bajo el índice de la pobreza. Si cogemos el mismo estado de antes, Mecklenburgo nos marca un 19,4% de pobreza. Además, también tendríamos otros estados en una situación peor. Sajonia and Halt, por ejemplo, tiene 21% de pobreza y obviamente estamos comentando también estados del lado oriental. Como digo, los cinco estados del lado oriental son a la vez los cinco estados más pobres por cápita de Alemania y los cinco estados con un nivel de población más alto que está bajo el límite de la pobreza. Pero vamos a seguir hablando de cuestiones económicas y es que nos vamos a ir al tema del trabajo. Al tema del trabajo, dicho de otro modo, a los que no lo tienen, al desempleo. El desempleo es también un fenómeno que afecta de manera desigual al este y al oeste. Es decir, hay más desempleo en el lado oriental que en el lado occidental. Es cierto que la crisis económica de 2008 afectó de lleno a todo el país, pero lo que estamos viendo es que la situación ha mejorado mucho, COVID aparte, la situación ha mejorado mucho desde el año 2008, pero esa recuperación no se nota igual a un lado y a otro. Atención también, os voy a decir, porque ahora vamos a dar unos datos de paro de los lands más pobres y nos van a parecer de risa si lo comparamos con 16%, 20%, datos de paro más bien españoles. Bueno, datos previos al COVID. Vamos a coger datos del paro en Alemania previos al COVID, porque el COVID al final lo desvirtúa todo un poco. Volvemos a casi nuestro estado favorito del este, a Mecklenburgo, que tenía antes del COVID la tasa más alta de paro de toda Alemania, con un, atención, 7,9%. También para que nos demos cuenta de las diferencias, no solo entre las dos Alemanias, sino entre Alemania y España. Y es que el land, la región con el paro más alto en Alemania, es menos de la mitad del paro que tenemos en España, 7,9%. Sajon y Anhalt, el otro estado del este que os he comentado antes, también tiene un paro bastante elevado, del 7,7%. Si nos vamos al oeste, por comparar las cifras, nos encontraríamos con, por ejemplo, Bavaria con el 2,9% de paro y Baden-Württemberg con el 3,2% de paro. Son dos de los estados que se consideran básicos en la economía alemana y, sobre todo, como digo, son estados que ya pertenecían a la Alemania occidental. Y que nos demos cuenta de la diferencia. Sí, claro, si lo comparamos con España, cualquiera de esos estados está mucho mejor que la situación de España. De la misma manera, también os diré que si lo comparamos con España, tú te vas a Mecklenburgo, te digo que es el estado con menor renta por cápita y te digo que son 28.000 euros al año, y dices, hombre, pues este es el más pobre. Lo comparo con España, ya viven bien. Es evidente. Estamos hablando de las diferencias entre una Alemania y la otra. Y aquí yo creo que son bastante evidentes porque hablamos de dos regiones de la Alemania oriental con 7,9% y 7,7% de paro, mientras que dos regiones del oeste tienen 2,9% y 3,2%. Es decir, bastante menos de la mitad de paro. Para que nos hagamos un poquito una idea. Además, aquellos que tienen trabajo, aquellos que trabajan, también nota desigualdad en el salario. En el salario no hay tanta desproporción, pero sigue habiendo también mucha desigualdad. El salario promedio, por ejemplo, en nuestro ya estado favorito de Mecklenburgo, es de 21.847 euros al año, o lo era en el año 2019. Si nos vamos a Bavaria, ese estado que os he comentado antes, que no tiene prácticamente paro, hablamos de 32.600 euros. La diferencia es bastante notable. Aquí sí que la diferencia sería bastante notable. Hay una cuestión, porque estamos hablando todo el rato de cuestiones que claramente van en favor de los estados occidentales, o digámoslo así, de los estados que pertenecían a la Alemania Occidental. Vamos a dar un dato que quizá es el único que podemos decir que habla bien, o que es un dato optimista, de cara a los estados, a los cinco estados que pertenecían a la Alemania Oriental. Y es el tema de la educación. En cuanto al sistema educativo, hay que decir que los estados de la antigua Alemania Oriental obtienen, en este típicos informes PISA, que aquí en España también conocemos, bueno, pues los alumnos de las escuelas y los institutos de Alemania Oriental obtienen mejores resultados que los de Alemania Occidental, especialmente matemáticas y ciencias. Algunos expertos apuntan a que esto puede ser debido a un sistema en la Alemania Oriental mucho más exigente, un sistema educativo mucho más exigente. Pero la cuestión es que sea por lo que sea, de la misma manera que las desigualdades económicas, una vez derribado el muro de Berlín y unificada Alemania, se siguen manteniendo, pues hay que decir que en el tema educativo, 32 años después, se siguen manteniendo también estas diferencias, en este caso, en favor de la Alemania Oriental. Y, por supuesto, no nos podíamos dejar de hablar de la política. Lo hemos dicho casi al inicio. Alemania Occidental y Alemania Oriental votan diferente. Y para muestro un botón, y ese botón son las elecciones alemanas que se celebraron este otoño, en las cuales pudimos ver cómo el mapa, el mapa de los partidos que lideran los diferentes regiones, ya no le digo los estados, sino las diferentes regiones, nos dibujaban un norte de Alemania que votó masivamente al SPD, al Partido Socialdemócrata, un sur alemán, es decir, los estados occidentales más ricos que votaban en mayoría a la CDU, es decir, al partido de Merkel. Vemos también cómo los verdes, sobre todo, obtienen votos en las ciudades más grandes. Pero, sobre todo, lo más importante es la mayor concentración de voto para alternativa por Alemania, es decir, para la extrema derecha, en los estados orientales, en aquellos estados que, además de ser orientales, son los más pobres. En concreto, si nos vamos a los estados del sur de Alemania, es decir, estados que son muy ricos y que pertenecían a la Alemania Occidental, el voto para alternativa por Alemania se sitúa entre el 9% y el 18%. Si nos vamos a los cinco estados de la Alemania Oriental, el voto llega a superar el 20%. O sea, que aquí la diferencia es bastante, bastante grande. También notan los dos principales partidos, el SPD y la CDU, notan bastante también el apoyo en los países, perdón, en los estados en los lands occidentales, sobre todo, obtienen mejores resultados ahí. Y quien obtiene también mejores resultados en la Alemania Oriental no es solo alternativa por Alemania, sino también la izquierda, Die Linke. Die Linke también obtiene unos datos muy positivos en la Alemania Oriental. Por tanto, estamos viendo que aquellos partidos que o bien son la extrema derecha, que ya gana en Europa, siempre gana, o se ha notado que gana mucho voto, sobre todo en barrios pobres, y aquí lo trasladaremos a estados pobres, ahí obtiene más apoyo. También lo hace la izquierda y aquellos que han acogido a partidos que se relacionarían, digámoslo así, con partidos comunistas y, por tanto, se entiende cierta lógica que en la Alemania Oriental sigan obteniendo mayores apoyos. Pero bueno, por resumir, que los alemanes votan diferente según sean del este o del oeste, en el este obtienen las fuerzas más de izquierdas, bueno, las extremistas más de izquierdas y más de derechas obtienen mayor representación, los partidos mayoritarios, el SPD y la CDU, lo compensan con más del 25 e incluso 30% de voto en la mayoría de los estados, porque recordemos que en esta Alemania unificada hay más lands que pertenecían a la Alemania Occidental y ahí el SPD y la CDU obtienen muchos más votos que lands que perteneciesen a la Alemania Oriental. Por tanto, lo que hemos visto en este episodio es como en Alemania, 32 años después, se mantienen ciertas diferencias, tanto a nivel económico como a nivel político, entre, como digo, dos Alemanias que desde el país intentan que cada vez sean una, pero que, como digo, todavía continúan con muchas, muchas diferencias. Y hasta aquí el episodio de hoy, como siempre agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones, la primera esperará nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter, arroba simple barra baja política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com barra simplepolitica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. ¡Un saludo! Gracias. 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 Gracias.